La Unión Europea toma un gran paso este miércoles para debilitar la capacidad del presidente Vladimir Putin de financiar la guerra en Ucrania, proponiendo un embargo total sobre las importaciones de petróleo ruso en los próximos seis meses y de productos de petróleo refinado para fin de año. De adoptarse la propuesta, sería el paso más contundente del bloque para apoyar a Ucrania y poner fin a su dependencia de los combustibles fósiles rusos. Nos aseguraremos de eliminar gradualmente el petróleo ruso de manera ordenada, de manera que nos permita a nosotros y a nuestros socios asegurar rutas de suministro alternativas y al mismo tiempo tener mucho cuidado de minimizar el impacto en el mercado global. La propuesta aún debe ser aprobada unánimemente por los 27 estados que integran la UE. Hungría lidera las objeciones a este embargo y anunció un veto a la medida. Además, se podría anunciar esta semana una nueva ronda de sanciones contra Rusia y apoyo militar a Moldavia, el vecino ucraniano, que podría ser un nuevo posible frente del conflicto. Entretanto, Moscú intensifica los ataques con misiles en toda Ucrania, especialmente en centros de transporte y centrales eléctricas. Es la señal más reciente de que el Kremlin intenta restringir el flujo de armas y suministros a los campos de batalla en el este, justo cuando los países occidentales están aumentando el arsenal de Ucrania y no excluyen nuevas sanciones contra Moscú. Con respecto a las sanciones adicionales, siempre estamos abiertos a sanciones adicionales. Y he estado en consulta. Hablaré con los miembros del G7 esta semana sobre lo que vamos a hacer y lo que no haremos. En Mariupol, las fuerzas rusas se preparan para un desfile y retiran los escombros y los cuerpos en las calles. La ciudad portuaria destrozada está destinada a ser un centro de celebraciones el 9 de mayo, que es el día de la victoria en Rusia. Al abordar la especulación de que el presidente ruso Vladimir Putin podría usar este día para declarar oficialmente la guerra a Ucrania, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que esto no tiene sentido. Jacopo Luzzi, Host de America